El Frente Amplio te invita a seguir participando del ciclo Uruguay por Más, conversando sobre el futuro. Participará en la fórmula presidencial Tabaré Vázquez y Raúl Sendik y referentes especializados en seguridad social y empleo. Este lunes 8 de septiembre a las 20 horas, acércate al lugar de tu departamento donde se transmite la segunda charla programática. Además, podés verlo en vivo en frenteampliotv.com y ve TV Más. Uruguay por Más. Porque Uruguay no se detiene.